El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. Y ya sabemos que está la marca Invicta. La marca Invicta nos vendía relojes a 78-80 euros. No sé cuál es el precio actual de un Invicta. Probablemente si mantiene estos 78 euros siempre va a ser mejor un Invicta porque más o menos las calidades van a ser semejantes. Pero nos van a meter un calibre Seiko NH35. Cosa que aquí nos despachan con un sencillo Seagull. Un Seagull bastante bonito, bastante personalizado. Yo creo que el movimiento de este reoque es bastante fiable. Es un homenaje al Rolex Submariner. Y además en la medida original 40 milímetros. Un tamaño realmente cómodo. Y yo en su momento elegí este modelo. Este modelo que venía bañado en PV de negro que era distinto al modelo habitual. Se salía de ese estilo. En su momento dije que me gustaban mucho las pulseras de... Los relojes con pulsera de piel. Luego cambié y me gustaban más las de metal. Y ahora realmente no sé exactamente. Yo solo sé que las pulseras de piel no son nada buenas para el verano. Y son geniales para esta época intermedia. Esta época de primavera, otoño, incluso invierno. Todo es relativo. La pulsera de este reloque es una pulsera bastante correcta. No os va a decepcionar. El reloque está muy bien calidad-precio. Pero bueno, ya estos 70 euros ya depende de las circunstancias de cada uno. Siempre será mejor seguramente si logramos ese invicta a este precio. Pero no nos van a dar cristal de zafiro como nos da este reloj. Son detallitos. Y el movimiento personalizado es una cosa bonita en este reloj. Pero vamos, que si no sois coleccionistas, un invicta es más o menos lo mismo. Esto es para los que nos tentaba comprar, coleccionar, la emoción de la compra. Este tipo de cosas y para eso es un ejemplo que está bastante bien. Bueno, y más cosas en relación a un vídeo de un compañero. No sé. Voy a realizar este revisado. Pero no por el hecho de que les quiera hacer propaganda gratis a una de estas marcas. Porque esta marca yo la contacté como contacté a otras marcas. Y su respuesta fue un no clarísimo. Y ni tan siquiera me hicieron perder tiempo. Esto es una buena cosa. A estas marcas no gastan absolutamente ni un céntimo en publicidad. No hay nadie más difícil de conseguir una colaboración que una marca china. Así que yo sinceramente ni lo intentaría. Pero vamos, que se lo voy a hacer porque no tengo otro producto interesante para realizar un vídeo. No por otra cosa. El producto está muy bien. No os va a decepcionar. Y de eso se trata. Traer un contenido. Generar un contenido. Porque somos creadores de contenido. No somos relojeros. No somos compradores. No vamos a estar eternamente comprando. Yo ya me he cansado. La crisis que se nos avecina es enorme. Y a mí sinceramente con 900 euros de gasto en lo que va del mes, que solamente son 8 o 10 días, ya voy más que servido. Los gastos fijos a mí y a cualquier español nos están devorando. Y no podemos estar derrochando dinero. Esto es un sinsentido. Y así que el canal va a seguir en esta dinámica de aprovechar lo que tenemos en el canal. Pues nada chicos, comenzamos el vídeo dentro vídeo. Pues nada, comenzamos el revisado en movilidad de este reloj de la marca Loreo. No es la marca más pujante. Loreo tiene unos cuantos modelos de relojes automáticos. Pero también tiene modelos de relojes de cuarzo y relojes crono. Sus precios son bastante moderados. Este es el modelo más característico. Lo que pasa que en este color negro con su baño en PVD negro, lo que es la caja, la caja que es de acero inoxidable, pues no es un reloj muy visto. Cuando entráis en la descripción de AliExpress de este reloj, bastante escondido dentro del mogollón de opciones que os dan, pues podéis encontrar este modelo bastante escondido con la pulsera de piel. Lo que podemos darnos cuenta es que es un reloj que es un clarísimo homenaje al role submariner, y además en su tamaño más ajustado, más pequeño. Esto es raro encontrarlo. Estos relojes ya se suelen salir de estos milímetros y nos los aumentan un poquito. Estos relojes son solamente 40 milímetros, pero realmente podríamos pensar que hasta incluso 38 la sensación que nos transmite. Pero realmente está declarado como 40 milímetros. Como podéis ver, es una caja de acero inoxidable bañada en PVD de 40 milímetros. No soy un gran amigo de las, y cada vez menos por los resultados que estoy teniendo en unas gafas de visión, de vista, de los baños en PVD, por las razones obvias de que al más mínimo golpe nos va a salir debajo lo que es el acero inoxidable, el metal como tal. Pero es realmente una caja pequeña, comodísima. Es un reloj comodísimo y es el diseño clásico del role submarin. Bien, el reloj tiene un bisel giratorio unidireccional, no sabemos exactamente, no me parece aluminio, vamos a calificarlo metálico. Lo que son los clics los tiene bastante correctos. No puedo decir que no cuadre ni que tenga juego, pero tampoco da una sensación de que sea de una altísima calidad. Vamos a decir simplemente correcto lo que es el bisel giratorio. Y volvemos a lo mismo. Cualquier rozón nos va a dejar a la vista lo que es el metal de este reloj. Aquí tenemos más características. Como siempre, la corona viene grabada con el símbolo de la L del Loreo. Aquí vemos que viene la corona protegida. Es una corona roscada. A ver cómo sale el vídeo, porque todo lo que es en color negro, pues tiende al desenfoque. Corona roscada, las sensaciones son buenas, aunque un poco filamentosas a la hora de sentir cuando estamos moviendo, colocando lo que es la... Similares las sensaciones a la de un reloj Vostok, para que os hagáis una idea cuando movemos lo que son las agujas. Pero bueno, a la hora de darle cuerda, el reloj es mecánico automático. Ahora vamos a comprobar lo de la parada de segundero. Vamos a hacer una pausa, porque no lo sé exactamente. Pues sí, tiene parada de segundero. Ahí lo podéis ver. He abierto la corona. Esto es a lo que me refiero. Respecto a la sensación un poquito filamentoso, similar a cuando manipulamos un reloj Vostok. Pero bueno, nada del otro mundo que no veamos en otros relojes. Las sensaciones son distintas a la hora de manipular lo que es la corona y todo a un reloj de la marca Invicta. Ellos declaran que esto es sumergible a 200 metros. Habría que verlo. A lo mejor hacemos una prueba de resistencia al agua en alguna fuente. Aquí veis las agujas. Son clara reminiscencia a lo que es Rolex. Las agujas del tipo Mercedes. Hay gente que no le gustan las agujas del tipo Mercedes. A mí me gustan bastante. Le dan un toque bastante bonito. No me disgustan para nada. Veis índices aplicados. Y el negro protagonista dentro de la estética de este reloj. Hay mucha gente que no le gusta lo negro. Como tampoco les gustan los de color dorado. Los que no son realmente grandes aficionados se quedan siempre en los colores más sencillos. En las carátulas en blanco, por ejemplo. Pero al gran aficionado todo nos gusta. Y todo nos cansa también. En este sentido nos gusta cambiar. Nos gusta la variedad. Luego os voy a enseñar el lumen del reloj. Estoy realizando antes de hacer las pruebas. De determinadas pruebas lo que es el revisado de movilidad. Pero vamos, en mi recuerdo el lumen estaba bastante bien. Pero vamos, que no creo que sea nada del otro mundo para un reloj de este valor. Que son 70 euros a día de hoy. En su momento me costó unos 45 euros. Podría quitarle bastantes euros y deciros menos. Que seguramente sea verdad. Pero bueno, yo era un comprador exageradamente barato. Aquí veis que tiene la típica lupa de los relojes Rolex. Supuestamente 200 metros de resistencia al agua. Y aquí veis el movimiento. Es un calibre Seagull. Si lo encuentro, lo busco. Si me pongo a buscarlo y lo encuentro, os indico cuál es el calibre más o menos igual. Yo creo que este calibre, así, por apariencia y la experiencia de uso, parece el mismo que vimos en el reloj de la marca Bernier. El que era un reloj sobre, más o menos, inspiración en los relojes de ferrocarril. Y por lo menos Loreo aquí personaliza lo que es el péndulo del reloj. Una tapa trasera preciosa. Aquí lo veis que esto no va... No es una tapa trasera que seguramente va a necesitar una herramienta especial para poder abrirlo. Esto también es una pequeña trampa que nos coloca aquí Loreo. Esto a mí no me acaba de convencer que no tenga un acceso fácil con una llave cualquiera. Pero bueno, todo sería probar a ver cómo se abre. Pero vamos, un reloj de estos ni tú ni nadie lo va a abrir. Porque tú no vas a saber abrirlo. Y en el momento que esté averiado, esto no va a querer un relojero hacer absolutamente nada. Ni va a saber ni va a tener repuestos para arreglar este reloj. Contad con ello. A lo mejor si sois habilidosos y podéis cambiarle el calibre por uno exactamente igual. Pero vamos, que hay tanta variedad de calibre Sibul y tanta variedad distinta que será difícil. Y habrá que investigar mucho cómo solucionar el problema de una avería en un reloj como este. Pero vamos, ya sabéis a qué calibre se parece al del reloj Bernier. Y aquí vemos la pulsera. Elegí la pulsera de piel como podía haber elegido cualquiera. Esto realmente a temporadas me gustan las pulseras de piel como a temporadas me gustan las pulseras de metal. No sé, voy cambiando. Esto es son gustos, son aficiones. Es el tiempo que va transcurriendo dentro de nuestra afición como aficionados a los relojes. Aquí podemos ver que realmente es una pulsera. Ellos declaran 22 milímetros. Pero no llega a ser 22 milímetros de poste a poste. Yo creo que he calculado y lo he medido es 21 milímetros. Los bonitos pespuntes, color crema, la pulsera. La pulsera está bastante bien para ser un reloj chino. Es una pulsera un poco rígida, pero muy sólida, de larga vida. Aquí vemos lo que es la herilla del reloj. Una serigrafía de Loreo. Y vamos, que va de más ancho hacia más, en cascada, en disminución. Pero yo creo que no llega realmente a esos 22 milímetros que declaran. Aquí serían 21 y pico y se queda luego esta parte de aquí ya en los 20 milímetros. También podéis ver que esto es piel. Vamos a ver si esto quiere enfocar, que es lo que pasa siempre. Esta zona de aquí es piel. La parte intermedia es una especie de engomado. Ahí lo podéis ver, engomado. Típico de las pulseras chinas. Y aquí vuelve a ser piel. Esta pulsera no se mancha. Contad con ello y seguramente resista lo que es el agua. Porque viene con una sensación como de plastificado. Él se mira de más de frana. Ha seguido el agua. ¿ seven perétal? ¿hingga el agua. ¿Cuál se va a Teacher? ¿Cuál es el agua? No. ¿Cuál es el agua? Gracias. 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 Una buena cosa de este reloj es que esta pulsera tiene una especie de protección plástica. Lo hemos mojado bastante y se ha secado rapidísimo y no se ha manchado por detrás. Es un detalle que cuiden estos detallitos dentro de sus pulseras de cuero que colocan porque dan muchísimas opciones a la hora de comprar el reloj. La mayoría son de metal pero también nos colocan unas cuantas respecto a las pulseras de piel. Más cosas, el reloj tiene remonte manual, no lo había dicho en su momento. Lo que es una maravilla es el cristal de zafiro de este reloj y ahora le vamos a probar lo que es el lumen del reloj y os lo vamos a sacar en imagen. Por último, este es el Invicta del que hemos hablado a lo largo de todo el vídeo. Este reloj lo compré por 68 euros más o menos. No sé el precio que tendrá ahora pero si podemos encontrar esto por menos de 80 euros. Este reloj le gana en todo al reloj de la marca Loreo menos en lo que sería el cristal de zafiro que este no lleva cristal de zafiro. Por lo demás, solo el hecho de llevar un NH36 pues ya le hace ganar muchísimo. Y no creo que haya ningún reloj chino que baraje a día de hoy estos precios con un NH36. Si es que de verdad le podemos comprar a ese precio. Es lo que hizo a este reloj realmente un campeón mundial de los homenajes a Roles Submarine. Por lo menos el año pasado. Ya no sé porque la vida ha subido muchísimo como estará a día de hoy. Me coloco el reloj para que veáis como queda en la muñeca. Mi muñeca es de 17 centímetros, el reloj es de 40 milímetros pero realmente parece más pequeño de lo que es porque lo que es el tamaño del dial no es muy grande. De ahí veis los índices aplicados y así más o menos es como nos queda en la pulsera. Es un reloj muy cómodo, ideal pues para usar con camisas de manga larga, este tipo de cosas. Va a ser el reloj ideal para ese tipo de usos y la comodidad extrema está de que es un tamaño pequeño y el hecho de que ha tenido muy poco uso y este baño de PVD es muy peligroso. Ya os lo he dicho, os voy a enseñar como queda más o menos este baño de PVD cuando lo golpeamos respecto a unas gafas que tengo de visión. Ahí podéis ver cuando se saca un poquito el baño de este de PVD como nos sale el metal. Unas gafas compradas hace muy poco. El reloj tiene un cristal de zafiro, da una gran sensación de calidad el cristal de este reloj. Esto no nos lo da invicta. Este reloj nos da un cristal de zafiro de calidad. Eso es lo que declara la marca y la sensación cuando lo tocamos es de que esto es muy resistente. Está muy bien en este sentido. Ya he dicho que el viser giratorio tiene unas calidades mejorables. La pulsera pues se podría decir que también. Pero bueno, esto lo podemos arreglar muy fácil. Y yo creo que calidad-precio siempre nos va a salir mejor comprar uno de estos relojes con la pulsera de metal. Porque tendremos la pulsera de metal y le podremos colocar una pulsera de piel o una pulsera del tipo nato. Esto va a funcionar muy bien con cualquiera de este tipo de pulseras. Bueno, este milímetro más o menos no es ningún problema tanto con las pulseras del tipo nato como para encajarle pulseras de piel. Pero es un problemón cuando es una pulsera de metal a la hora de que cuadre que quede perfecto. Bueno chicos, ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal, deis a la campanita, des like, comentad lo que queráis. Y ahora vamos con las conclusiones sobre este reloj. Un reloj muy bien construido, gama media dentro de los relojes de Aliexpress. Vamos a calificarlo, a colocarlo más o menos a la altura de ese reloj de la marca Berni. Aunque es la puerta de acceso a los homenajes de roles con una calidad razonable dentro de Aliexpress. Menos no merece la pena. Y más, pues los precios se suben mucho. Por lo menos estos han mantenido relativamente su valor estable. Si valían 50, ahora están en 70, 74. Abajando con cupones, pues a lo mejor se quedan en 60 euros. Pero vamos que ya, solo por el hecho de tener el NH36 o un Mi J8215, ya nos subimos a más de 100 euros, 125. Siempre va a ser más interesante un reloj Invicta, si los conseguimos a los precios increíbles a los que están. Por 80 euros, si es que es posible comprarlos, porque las cosas cambian y todo cada vez es más caro. No sé qué más deciros. Este reloj merece la pena si sois coleccionistas y buscáis un homenaje en tamaño pequeño a un role submarín. Porque esto es más pequeño que un Invicta, por lo menos a mí me da la impresión. Y la comodidad, lo curioso de que venga en este baño en PVD, aunque bueno, Invicta se atreve con todo y vais a encontrar de todo. Y ya os digo que yo me siento muy cómodo con este reloj cuando me lo pongo. Es un reloj muy digno y relativamente recomendable. Relativamente, si lo comparamos con otras apuestas que por poco más nos podrían salir más como relojes a futuro de más largo recorrido. Pero vamos, que este ha sido un uso muy liviano el de este reloj. Pero vamos, que este sí me lo pongo y me lo pongo en ocasiones especiales. Es un reloj de carácter sport. No lo veo muy formal para el día a día. Pero vamos, que si tengo que usar un reloj para trabajo que sea mecánico, automático, de este tipo de relojes de toda la vida. Yo creo que este sí que es fiable. Y como va protegido por los puños de la camisa, es un tamaño pequeño. Y yo creo que sí que es resistente. No vais a tener ningún problema en ese sentido. Podría valer como reloj para un uso relativamente en movilidad. Porque ningún reloj de estos son fiables para usarlos a todas horas. Probablemente habría que ver un loreo de estos de una persona, de un machacador de relojes. Que luego, lógicamente, se quejan en las redes sociales de que estos relojes son de muy mala calidad. Para eso, gástate un poquito más. Cómprate un Seiko, cómprate un Citizen. Esto es para aficionados coleccionistas que nos gustan los homenajes, este tipo de cosas. Y en este sentido, esto es un bellísimo homenaje. Nada original, pero muy bonito y muy asequible que lo puede comprar cualquiera. Pues nada chicos, esto ha sido el revisado en movilidad de este reloj de la marca Loreo. Os doy las gracias, despido el vídeo y nos vemos próximamente. Un saludo amigos.